Vamos avanzando, vamos avanzando y por eso es tan importante mantener los cuidados y demás para seguir disfrutando de estas posibilidades, como la que se dio también en el día de ayer con la apertura de las playas de los clubes de la costanera. Los clubes náuticos que están sobre el Paraná también tuvieron su reapertura de playas, con protocolos similares a los implementados en la Florida. Círculos en la arena, capacidad reducida al 50% y la obligación de usar tapabocas en todos los espacios comunes. La idea es la misma de la Florida, que mantengan el distanciamiento y cuando se desplacen por el club siempre con el barbijo. Están los carteles, está todo el protocolo detallado para que la gente lo cumpla y podamos mantener esto que conseguimos. ¿Las mesas se pueden usar la mitad? ¿Están señalizados el resto? Sí, las mesas están marcadas, las que se pueden utilizar es la mitad de la cantidad total que tenemos y bueno, la gente sabe que no tiene que ubicarse en la mesa que está delimitada. El arenero, los juegos también, después de dos horas más o menos, se saca a los chicos, entran la gente de limpieza, lo limpia, lo sanitiza y bueno, pueden volver a ingresar nuevamente. Estas actividades recreativas y sociales era algo largamente reclamado por los clubes y ayudará a descomprimir otras playas como la Rambla y la Florida. Gracias a Dios el socio nos ha acompañado muchísimo y por eso podemos estar ahora como estamos de organizados y pudiendo disfrutar de estos días. La verdad que sí, que se esperaba un montón. El socio esperaba mucho venir y nosotros también queríamos abrir porque es para eso que está el club, para que el socio lo disfrute. La nueva normalidad obliga a muchos clubes a segmentar su padrón de socios y permitir el ingreso según un cronograma de días específicos. No es lo ideal, pero es mucho mejor a tener una restricción total. Como son 9.000 los socios que tenemos, tuvimos que hacer un sistema en el que el socio puede consultar por la página web qué día puede ingresar al club. Separamos la masa societaria en dos. Un grupo entra lunes, miércoles, viernes y domingo y el otro grupo entra martes, jueves y sábados. A la semana siguiente rotan para que les vuelva a tocar al otro grupo el domingo.